Hola amigos, soy Yero39 y en este vídeo vamos a ver en nuestro repaso por las distros de Linux, hermanas de Ubuntu, vamos a ver una distro de origen polaco basada en Debian Testing, que se llama Sparky Linux, en su versión última, Beta 3. Es una Beta, pero funciona muy bien. Tiene arquitectura de 32 y 64 bits, escritorio Enlightenment, XL, LXDE, MATE, OpenBox. Y es una distribución Linux ligera, rápida y sencilla y diseñada para ordenadores antiguos y nuevos, que ofrece un entorno gráfico personalizado, sobre todo el que predomina es el escritorio LXDE y se ha construido sobre la rama Testing de Debian para estar más actualizada. Aquí vemos cómo se hace la configuración en principio del idioma y del teclado, es un poco más engorrosilla de lo normal, hay que configurar en español rebuscadamente tanto el idioma como el teclado, pero se hace sin problemas, se acaba haciendo sin problemas. Nos da un poco de opción a buscar, pero al final se acaba haciendo y queda todo en castellano perfectamente. Esta es la versión Live, ahora la instalaré. Estoy definiendo el teclado ahora, hay que ponerle el tipo de teclado y todo, en español, en castellano y convencional. Porque si no, te configura las teclas en inglés y no hay manera de entenderse al escribir. Una vez que hemos configurado el idioma y el teclado, que es lo un poco más complicado, bueno, luego también tenemos que particionar por obligación, no tiene instalación asistida en ese sentido. Aquí seguimos configurando el idioma. Buscamos español y ya está. Ya os digo que la configuración es un poco pesada. Hay que repetir muy continuadamente el español. Ahora viene la herramienta de particionado que utiliza Gparte. Y por tanto tenemos que definir como mínimo una partición primaria con el punto de montaje y la LinuxSwap. Pero vamos, ya sabemos hacerlo, no hay problema. Vamos a nueva partición. Le dejamos espacio a la LinuxSwap. Lo ponemos como partición primaria. En formato S4. Yo le he dejado 4 GB de LinuxSwap. Y nada más. No tiene mayor problema. Ahí le damos a formato S4. Y el espacio restante, pues, por el área de intercambio. Y ya una vez hecho esto, lo aplicamos los cambios. Y ya podemos instalar el sistema. Aquí le ponemos la etiqueta de punto de montaje. Con la barra inclinada. Para dejarlo bien configurado. Es que todavía no se me ha configurado el teclado y no encuentro la tecla. Es que el teclado, después de la instalación, no se configura en castellano. Bueno, una vez realizadas las particiones, ya podemos proceder a la instalación. Cerramos Gparted. Seleccionamos SDA para instalar el sistema. Salen más opciones. Aquí ahora hay que configurar las contraseñas, que curiosamente no nos deja poner la misma contraseña de root como de usuario. Hay que poner contraseñas diferentes. Nombre de usuario. Y como veis hay que configurar dos contraseñas diferentes. Una para root y otra para el usuario. Aquí elegimos la SDA. Para instalar el sistema. Y ya nos lo instala automáticamente. Ya no hay que volver a poner el idioma. En esto se hace muy reiterativo la instalación de Sparky Linux. No sé si esto supongo que será igual que en Debian Testing. Y ya comienza la instalación. Empieza el formateo. Y la instalación del sistema sin ningún problema. Y a partir de aquí ya todo es automático. Como veis el entorno gráfico, el conki que trae está muy bien, pero hay que configurarlo porque al ampliar la pantalla se queda a mitad de pantalla. No se posiciona automáticamente. Entonces yo lo que hago luego es quitarlo. Porque si hay que ponerse a configurar la posición del conki también, aparte que no he encontrado el archivo de configuración, no está donde suele estar, por lo menos en Ubuntu. Que es en nuestra carpeta personal, en un archivo oculto. Lo he estado buscando, no lo he encontrado, no lo he dado más vueltas y lo que he hecho ha sido quitarlo y ya está. Pues ahora reiniciamos y ya se nos abrirá el entorno instalado de Sparky Linux. Que bueno, este es el group. Es una distro que está muy bien. Me ha parecido que está curiosa. Un poco ososa gráficamente porque aparte del entorno LXDE, que de por sí, en principio, voy a probar el entorno Enlightenment. Que está más bonito, pero es más difícil de configurar. Este es, en principio, lo pruebo con el entorno Enlightenment. Sale el lanzador abajo igual, pero es más colorido. Algo porque la distribución de por sí es grisácea. Pero vamos, la distribución está pensada fundamentalmente para el entorno LXDE. Que es con el que vamos a ver las aplicaciones y demás. Esto es solo para que veáis que se puede configurar otro entorno. Bueno, vamos a pasar del entorno Enlightenment y vamos a reiniciar con LXDE. Nos logueamos otra vez y le ponemos el entorno por defecto. Iniciamos sesión. Y aquí es lo que os digo, que al ampliar la pantalla, la vais a ver como el Conki lo tengo que quitar porque se queda a mitad de pantalla muy feo. Lo podía haber dejado así con el zoom, pero bueno, por ampliar la pantalla se queda así más limpio. Bueno, pues este es el entorno instalado. Con el lanzador abrimos la carpeta de directorios, la carpeta personal. Tiene un lanzador que está bastante bien, aunque es todo en tonos grisáceos. El navegador por defecto es Icewell, pero tiene una herramienta fundamental en estas distribuciones basadas en Debian, que es el centro de software. Aquí podemos configurar la barra de herramientas de la barra de notificaciones de arriba. Aquí la pongo en claro. Es configurable el entorno, aunque no tiene efectos, pero bueno, está bien. Lo que pasa es que habría que darle un poco de colorido porque así queda muy seria. Pero los iconos de abajo, por ejemplo, del launcher, el launcher está bien y no he conseguido ver que el launcher es porque no es CairoDoc ni AvantWaveNavigator. Es un launcher personalizado para esta distribución. Está curioso. Este es el centro de software, que se parece mucho al de Ubuntu. Y desde aquí podemos instalar las aplicaciones que queramos. En este caso hago la prueba con Inkscape. Y se instala sin problemas, como podréis observar. Así que no está mal la distribución porque te da la opción. Primero está basada en Debian. Testing, que es la versión más puntera. Y luego con el centro de software podemos instalar con facilidad cualquier software. En este caso vamos a instalar Inkscape. Pero están todas las aplicaciones importantes que solemos utilizar en Linux. Lo curioso es que no me ha pedido ni la contraseña para la instalación. Aunque luego para otras acciones si te pide la contraseña de root, no la de usuario. Bueno, nada, estamos instalando Inkscape. Se instala en un momentillo. Luego lo probamos. Y vemos que la distro funciona perfectamente. Hay veces que cuando veo estas distribuciones basadas en Debian, sobre todo en la rama más actual, me dan ganas de instalarme Debian Testing en vez de Ubuntu. Pero luego me doy cuenta que me pierdo, aunque sean parecidas. VLC lo trae por defecto ya instalado. GIMP en la 2.8. Por eso digo que está basada en Debian pero actualizada. Es que la rama Testing trae versiones actuales. GIMP funciona a la perfección. Viene por defecto instalado. Y vamos a ver si termina ya terminado de instalar Inkscape. Aquí están las opciones de configuración. Viene con Java y todo. Y Wine, Flash, todos los controladores privativos ya vienen preinstalados en esta distro. Eso está bien. No hay que complicarse instalándolos. Y vamos a probar Inkscape a ver si se ha instalado bien. Abrimos Inkscape. Y como vemos funciona a la perfección. Pues una distro Que Se puede recomendar perfectamente porque funciona Como debe funcionar cualquier distro basada en Debian. Pues nada más. Un saludo y hasta el próximo vídeo amigos.